EBT, XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas, un en punto de la tarde, esto es Noticias en Flash, edición 19.518 Flash En batería, esta es la información de 30 a 50 años, serán las penas que en Tabasco se tendrán contra el feminicidio, adelantó la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Marcela González. Por incumplimiento de las minutas y problemas con el director del CRE, Gonzalo Roldán, trabajadores sindicalizados de la institución, iniciaron hoy un paro de labores. Al diálogo llamó la Secretaría de Gobierno los inconformes del TEC de Macuspana y que hasta ahora han evitado una solución. No hay recursos para la construcción de un kilómetro de la carretera que demandan los habitantes de Huimanguillo, que ayer protestaron, aseguró la diputada local Rita Gálvez. La municipalización de Ciudad Industrial y que se concrete la inversión para el nuevo centro de convenciones, pidió la Canacintra al gobierno durante la toma de protesta del nuevo consejo directivo. Que los candidatos digan cómo y no qué hacer con Tabasco, planteó la Canacintra. Jesús Ali sigue siendo el candidato del PRI al gobierno del estado, pese a la resolución del TRIFE, aseguró el dirigente del tricolor Miguel Romero, quien rechazó que el asunto sea un nuevo revés jurídico al partido. Pese a todo, Romero dijo, coincidí con Jaime Mier y Terande, que el asunto es una afectación para su partido, aunque rechazó que sea por una imposición y falta de democracia. La sentencia del TRIFE no ordena la reposición de la elección del candidato al gobierno del estado, aseguró por su parte el presidente de la Comisión de Procesos Internos del Tricolor, Humberto Villegas. Una excelente candidata sería Rosalinda López y compite por el centro, dijo Arturo Núñez. Las cuestiones jurídicas, apuntó, son asunto del partido. Francisco Sánchez Ramos renunció a la dirigencia del PRD. Hoy presentó el documento con carácter de irrevocable ante el presidente del Consejo Político. Dulce María Sauri Reancho celebró que en la contienda presidencial haya una mujer, pero agregó que la cuestión de género no es lo único que se valorará al momento de votar. El aspirante del PAN al gobierno, Gerardo Priego, advirtió los riesgos de que los errores internos del proceso prista puedan afectar al proceso electoral. Noticias en Flash, el primer noticiero del mediodía en el sureste de México, con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora, con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo. ¡Gracias!